La Central Sandinista de Trabajadores sostuvo encuentro con zonas francas de capital estadounidense y coreano. Plantearon como preocupación el incremento energético, así lo confirmó Miguel Ruiz, presidente de la CST. Manifestaron algunas preocupaciones estos sectores de empresarios y están en el sentido que tienen que ver, por ejemplo, con el tema aduanero. Es decir, hay algunas preocupaciones que están demandando agilidad en el servicio, hay algunos cobros que se están haciendo, que se han incrementado para este sector. De igual manera, preocupaciones que tienen que ver con la agilización y los trámites para efecto de hacer sus transacciones, sus negocios. Hay algunos problemas que plantean también con el alto costo de la energía para este sector productivo. Y por otro lado, también nosotros manifestamos nuestras preocupaciones en torno al cumplimiento, por ejemplo, sobre las clínicas médicas previsionales y el tema de los permisos para los trabajadores y las trabajadoras, el tema del cumplimiento sobre el tema de la vivienda de carácter social. Los sindicalistas esperan que el gobierno pueda dar una respuesta rápida a esta demanda de los empresarios. El acuerdo es que de manera conjunta, porque nosotros tenemos un acuerdo tripartito firmado, gobierno empresario-trabajadores, que vence en el 2022. Esto implica entonces que avancemos juntos en temas que son de mucho interés para los trabajadores y para los inversionistas. Esperamos nosotros que nuestras autoridades vamos a hacerle este planteamiento de buscarle soluciones, respuestas rápidas y que posibilite entonces seguir siendo un país atractivo para la inversión, un país que generemos más empleo, más de 10.000. Si la metes 10.000, nosotros quisiéramos 20.000 empleos porque uno de los temas fundamentales que está planteado en el país y que demanda la organización sindical nuestra es que debe haber empleo, es decir, resolver el problema que tenemos de un gran segmento de trabajadores que no tiene la oportunidad de tener un empleo permanente. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.